Entre las bellas mocitas de mi inquieta mocedad, era Anita la más linda de mi villita natal. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. En un molino vivía a extramuros del lugar, y era una joven rubita y blanquita como el pan. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Unas trenzas doraditas cual mazorcas de maizal sobre su pecho caían como una lluvia floral. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Y unas serenas pupilas de claro azul celestial en su cara refugían igual que un sol matinal. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Como una azucena fina, esbelta, blanca y juncal, era esta bella mocita flor de mi tierra natal. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. En sus maneras tenía la distinción señorial de una reina de Castilla sin su boato real. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Y por su virtud se hacía de los mozos respetar, igual que la virgencita venerada en el lugar. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Rosas, claveles y lilas, al contemplar su beldad, palidecían de envidia sin dejarla de admirar. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Y hasta el sol se detenía sus rayos a comparar con sus doradas trencitas que reverberaban más. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Los mozos que la veían imperturbable pasar, en sus arterias sentían toda su sangre brincar. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Y hasta los viejos volvían sus dos ojos hacia atrás como mula pleitesía a su juventud triunfal. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. Tan bonita que a mi villa no he vuelto seis lustros a, y aún mi corazón suspira al recordar su beldad. ¡Oh, qué bonita era Anita! Anita la del Batán. José Isch. ¡Oh, qué bonita era Anita! utiliser esa glaca y la del Fortaleza. ¡Oh, qué bonita era Anita! Gracias.